Cientos de manzanilleros rindieron tributo este jueves al mayor general Antonio de la Caridad Maceo y Grajales y su ayudante Francisco Gómez Toro con la tradicional peregrinación hasta la necrópolis local. La operación tributo también rindió pleitesía a los caídos en la defensa de la patria y fue encabezada por las máximas autoridades del partido, el gobierno, combatientes y miembros de las organizaciones políticas y de masas. Nos damos cita en este sagrado lugar para rendir tributos a los combatientes de la patria, sitio venerado de Manzanillo, donde descansan los restos de tres presidentes de la república en armas, el mayor general Bartolomé Mazo Márquez, el general Manuel de Jesús Calvar y Francisco Javier de Céspedes. Es aquí también donde reposan los restos del expedicionario del yate Granma, Andrés Luján Vázquez, del primer alcalde comunista de Cuba, Paquito Rosales, del médico guerrillero comandante Manuel Fajardo Rivero y de los manzanilleros internacionalistas caídos en el cumplimiento de su misión. Hoy 7 de diciembre conmemoramos el 34 aniversario de haberse iniciado la operación tributo, día de trascendental importancia para todos los cubanos en el que recordamos al más bravo de nuestros mambices, el general Antonio Maceo Grajales. Tres nuevos miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana recibieron sus carneses. También agasajaron a Laureano Noah Almeida y William Matos Vila por los 30 años de este gremio. Igualmente, más de una decena de jóvenes recibieron sus carneses de la UJC y otros el de la militancia partidista. Los solistas Yudio del Castillo y Raúl Vélez tuvieron a su cargo los momentos culturales. Pedro Zamora y José Ortizuenet, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.